y qué pasa coleguitas estoy probando aquí pues eso el adaptador de mandos de inque para wii u y suite vale aquí en la wii u con el adaptador para en que de mandos inalámbricos que he traído por el canal vale y he vinculado dos mandos vale uno de xbox como veis aquí y uno de play 4 que tal irá esto vamos a verlo por aquí y te irá esto vale bueno pues mi experiencia si me encuentro y es que debe ser que la combinación de tanto botón y demás se va solo para allá se vuelve un poquito loco como se vuelve loco que me ha activado el j3 y el j4 cuando aquí podéis ver que no lo tengo y entonces mi gozo en un pozo seguramente es decir un experimento que tenía prometida sobre todo pensaron la suite lo que pasa que probar ahora de nuevo este adaptador no me estaba funcionando la suite he puesto la wii u para confirmar que funciona bien las cosas de los chinos de aliexpress macho te venden unas cosas que no veas como alian entonces pues nada visto lo visto veis aquí claro imagínate que voy a empezar partida para que veáis la locura vale pues ya arrancaba en la partida como estáis viendo prueba claro que esto tiene en cuenta que yo me tengo que ir a la pantalla grande claro sino poca hostia vale parece que me he salido y vuelto a entrar en el modo de selección y el otro está ahí parece no se mueve solo pero me estoy dando para la derecha y si lo dejo va para la izquierda entonces me pasa lo mismo que me estaba pasando con lo otro experimento fallido me ha servido a la derecha así de repente para y de repente fue me voy solo me voy se va y el bicho vale y entiendo que con este me va a pasar más o menos lo mismo ok no lo veo muy firme ya se va no sé yo creo que hay como interferencias muerte hay interferencias que hace que funcione mal pero claro a lo mejor alguno estoy pensando oye y si lo que da interferencias o funciona mal es el mierda adaptador de la en que para suite por nada agrego unos mandos de en que ok nos venimos y por aquí veis ya puedo mover a topísimos no se quiera pegar eso a ves y lo puedo mover sin problemas para los lados y demás es decir sin problema voy a coger otro así que nada aquí veis que lo probó con la suite pero no me va ni el adaptador en que eso es otro problema parte por eso lo probé con la wii uu así que nada mi invento de poder poner mandos inalámbricos a suite de xbox y p4 en este sistema pues no me ha funcionado habrá que darle una vuelta de tuerca que pensáis que se os ocurre y si no en un próximo capítulo tendremos que dar con una solución mejor leo vuestros comentarios suscribiros que es gratis y me ayudo mucho hasta luego y 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